Hola que tal amigos de Youtube, soy yo su amigo Yes, Yes, Legan M10 Y en esta ocasión, si Tenemos el review de estos Cubos que se llaman Master Mix Up Cube What the fuck Fuck the system Y si, son de la misma marca El mismo modelo e incluso La misma caja de este Esta cooperación de Limb Cubes Con la marca Fanshi Que nos trajeron ya Lo que es el Dreadle normal y el Dreadle Simplified y en esta ocasión Nos traen los Master Mix Up Pero, como es tradición Estas son solo cajas y adentro Venía la versión Yes La versión 4 Del Master Mix Up El aquí, ahí está guapísima Versión 4 Y nos sorprendieron Con un diseño novedoso y locochón En primer lugar Vean estas líneas Ustedes ya saben que cuando empezamos a ver estas líneas Son problemas Problemas en el paraíso Terribles Originalmente Podemos verlo muy Lógicamente Y esto podría ser un 4x4 Y estas grandes Grandísimas esquinas A los lados del cubo Pues es No es otra cosa Más que un pequeño 2x2 Pero no Es un 4x4 O al menos Así lo manejaban en la caja En la versión 1 Que la tendré En otro video Junto con la versión 3 Yo sé que estamos locos Y que hacemos la versión 2 Con la versión 4 Pero es que son números pares Y en el siguiente video Voy a hacer La versión 1 Con la versión 3 Y así serán Los impares En esta ocasión Quiero que vean esta maravilla Porque Curiosamente Ambos cubos Tienen este centro fijo Que no va a permitir Que Las partes del cubo Se revuelvan entre ellas Al menos Al menos Durante Estos giros sencillos En la versión 1 Todo gira Todo absolutamente gira Y si no fuera Lo suficientemente Enfermo Dos líneas Pues también Nos mandaron Otro igual Que tenía la continuación De las dos líneas Por igual Es decir Este tiene Dos líneas De esta manera Una línea Continua De esta manera Pero Aquí Tiene Esta misma pieza Al mismo tiempo Pero este Tiene una línea Continua Para ambos lados Y este Tiene Dobles líneas Es una cosa Sorprendente Es 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 Abismal Versión 2 Y versión 4 Del Master Mixup De Fanshi Y por si no fuera Lo suficientemente Difícil Ya Revolver estos cubos De esta manera ¿No? Porque digo Sería lo natural ¿No? Revolverlos uno Y revolver el otro Y revolverlo así Y empezar a sufrir Con la combinación De colores Bueno Pues estos Todavía se dieron A la tarea De darles Este tipo De modificaciones Vean la manera En la que Esta cosa Se va A desenvolver Pero Pongan especial Atención Al hecho De que Tardo o temprano Va a haber Un bloqueo Constante Dentro de estos cubos Porque estas capas Ya no van a poder Girar entre ellas Dado que La pieza del centro Va a estar Completamente bloqueada Y al mismo tiempo De esta manera También va a estar bloqueada Pero estas líneas Que son Completamente paralelas Y transversales A las líneas Del otro lado Estas líneas Si van a poder girar Y van a poder girar De manera independiente Tanto en una capa Como en dos capas Diferentes Vean como estoy Vean como estoy Moviendo una capa Independiente Una de la otra Y puedo mover Las dos capas Al mismo tiempo Pero solamente Dentro de este rango De deformación Porque si cambio A las otras estructuras No pueden cambiar De posición Debido a la pieza central Que no se modifica Haciendo que La dificultad Del cubo Se eleve De manera Brutal Por el otro lado Tenemos esta versión ¿No? La versión 2 Que podemos ver Que la línea continua Nos va a ayudar En esta posición O sea Estas líneas Van a poder seguir Moviéndose De manera independiente Sin necesidad De que nos preocupemos Por ello Y solamente Va a llegar Un momento El problema En el que nosotros Tengamos que lidiar Con el pequeño bloqueo central Vean como voy a Por Dios Vean como se va a deformar Esta modificación Y vean como Incluso aquí ¿Listo? Ya metí Una sola línea Una sola línea Hacia acá arriba Ahí está Completamente Completamente Nuevo Ahí está Y la otra línea Sigue sin revolverse Pero va a funcionar De manera independiente Y tenemos ya Dos colores distintos Con chipote Pero Si nos vamos Del otro lado Del cubo A pesar de que Toda esta línea Es continua Esta parte central En algún momento Va a tener un bloqueo Para empezar Estas dos piezas Se tienen que mover Juntas No se van a mover En una sola pieza A la vez Y si no fuera Obstante eso Ahora Puedo tomar Toda esta línea Ya modificada Y darle un giro De 180 grados Ahora aparece Una pequeña nave De Star Wars Es una cosa Bastante Bastante Fabulosa Uno de los cubos Más complicados O un par de variaciones De las más complicadas Que he visto En toda mi carrera Como Speedcuber Esto es Sorprendente Tienen que vencer El reto De estos cubos Va a ser Algo Abismal Vamos a preparar Nuestro siguiente Preguntas y respuestas Del canal De Legan M10 Vamos a grabar Nuestro ya famoso Videoblog Yo soy Speedcuber Dejen sus comentarios En la parte De la caja Aquí abajo Aquí abajo Sus comentarios Y mientras Intento resolver Estas bellezas Iremos resolviendo Todas sus dudas Personales Mi nombre es Ángel Montiel Y los dejo Con estas dos Bellezas de Fanshy Nos vemos En los siguientes Reviews Bye bye